Salvador Pérez, ilusionado con los renovados Reales de Kansas City. Rumbo a una nueva temporada de Grandes Ligas, Salvador Pérez, el receptor venezolano de los Reales de Kansas City, se prepara para su decimoquinta pretemporada de Grandes Ligas con la misma emoción y determinación que en sus primeros años en el béisbol profesional. A pesar de las temporadas difíciles que ha experimentado su equipo en los últimos años, Pérez se mantiene súper emocionado ante el inicio de un nuevo año, una nueva temporada y las oportunidades que se presentan para los Reales. Este año, Pérez llegó a los entrenamientos primaverales con entusiasmo por las nuevas caras en el equipo, especialmente en el área del picheo. Con la llegada de lanzadores como Seth Lugo, Michael Wacha, Will Smith, Chris Stratton, Nick Anderson y John Schreiber, Salvador Pérez ve un renovado potencial en la rotación y el bullpen de los Reales. La experiencia y habilidades de estos lanzadores añaden una capa adicional de emoción para el veterano receptor. A lo largo de la temporada baja, Pérez estuvo muy pendiente de las maniobras y adquisiciones del club. El gerente general J.J. Piccolo mantuvo al receptor al tanto de los movimientos del equipo y el piloto Matt Cuatraro se comunicó regularmente con Pérez a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto. El receptor, siendo el cuarto capitán en la historia del equipo, se muestra agradecido por la comunicación abierta y la participación en las decisiones del equipo. La temporada baja también trajo sorpresas positivas para Pérez, ya que el propietario del equipo, el señor John Sherman, respaldó los esfuerzos del equipo para fortalecer el roster. Las adquisiciones y extensiones de contrato, incluida la mega extensión para Bobby Witt Jr., señalan el compromiso del equipo con el éxito a largo plazo. A pesar de su larga y exitosa carrera, Salvador Pérez no ha perdido la pasión por el juego. Todavía se emociona cada vez que pisa el terreno de juego y se siente agradecido por la oportunidad de representar a los Reales de Kansas City, el único equipo para el que ha jugado en su carrera. Su amor por el béisbol y su dedicación al equipo son evidentes en cada entrenamiento y cada juego de pretemporada. Salvador Pérez también compartió su perspectiva sobre las metas del equipo para la próxima temporada. Aunque reconoce la importancia de los logros individuales, como guantes de oro y béis de plata, su enfoque principal es contribuir al éxito colectivo del equipo. Su meta principal para la temporada es llevar a los Reales de regreso a los playoffs. La temporada pasada fue desafiante para los Reales, que terminaron con una marca de 56 a 106 y ocuparon el último lugar en su división. Sin embargo, Salvador Pérez ve la reconstrucción del equipo como una oportunidad para que los jugadores jóvenes aprendan a competir al más alto nivel de las grandes ligas. La experiencia y liderazgo de Pérez son activos invaluables en este proceso de desarrollo. En cuanto a sus expectativas personales, Pérez está decidido a mantenerse saludable y contribuir de manera significativa en cada juego. Con una mentalidad enfocada en el equipo y el deseo de regresar a los playoffs, Pérez demuestra su compromiso con los Reales y su deseo de llevar al equipo de regreso a la contienda por el campeonato. En resumen, Salvador Pérez encara la próxima temporada de grandes ligas con ilusión, optimismo y un fuerte sentido de propósito. Con un roster fortalecido, el respaldo de la gerencia y su liderazgo en el campo, Pérez espera ser parte de una exitosa campaña para los Reales de Kansas City. ¡Gracias!